3. Como el más experto de los abuesos, la DIAN acaba de iniciar una nueva cacería de evasores de impuestos, pero esta vez irá más allá de las fronteras de Colombia. Utilizando los canales diplomáticos, el director de la DIAN, Santiago Rojas, solicitará a más de 93 países información sobre los bienes y los capitales que tienen los colombianos residentes en el exterior y que no han sido declarados en Colombia. Esta información se tramitará invocando los tratados de cooperación judicial firmados por nuestro país. Los expertos de la Dirección de Fiscalización de la DIAN calculan que con el intercambio de información será posible detectar más de 5 billones de pesos en bienes y depósitos bancarios que los colombianos tienen en el exterior y que nunca han sido declarados ante alguna autoridad tributaria. Se va a buscar el dinero literalmente hasta por debajo de las piedras y en islas e islotes a donde nunca había llegado antes los abuesos de la DIAN. Por eso, contrariando la tesis del filósofo Pam Belé, es mejor ser pobre que ser rico. Hasta mañana, que descanse.